El brillo del sol es tan intenso que apenas ves por dónde vas circulando. La visera del coche ayuda, pero te quita más de la mitad de tu visión. EHS te presenta Perfect View, la innovadora visera que bloquea el brillo del sol en segundos. Se coloca fácilmente y sin necesidad de utilizar herramientas. Solo tienes que insertarlo y al abrirlo conseguirás una visión mucho más clara y sin destellos. Normalmente volvemos a casa cuando los rayos del sol son mucho más molestos. Con Perfect View los evito completamente y claro, conduzco mucho más segura. Perfect View está realizado con un material acrílico ligero y transparente de alta definición. La misma tecnología que se utiliza en la aviación, rediseñada para que puedas disfrutar en tu propio vehículo de una conducción más cómoda y segura. Perfect View ha mejorado mi seguridad en la carretera. Y eso, para alguien como yo, que pasa casi todo el día conduciendo, es muy importante. Perfect View es capaz de bloquear los rayos del sol en solo un segundo. Si el efecto de deslumbramiento es peligroso durante el día, en la conducción nocturna esta situación puede incluso agravarse. Los destellos de las farolas o de otros coches pueden provocar los mismos efectos del sol. El visor nocturno es muy útil. Antes forzaba mucho los ojos con las luces de los coches o de las farolas. Con Perfect View me he olvidado de ellas por completo. Disfruta de una visión perfecta de la carretera a las 24 horas del día, al amanecer y al atardecer, cuando los rayos del sol son totalmente horizontales. De noche, cuando las luces de las farolas y las de otros coches emiten gran cantidad de destellos. Además, Perfect View también está indicado para condiciones de escasa luz o cuando llueve o nieva. Con Perfect View tengo que hacer muchos menos esfuerzos. Mi vista está mucho menos cansada y yo conduzco más segura de mí misma. Llama ahora y recibe tu Perfect View de día y noche por el increíble precio que aparece en pantalla. Además, podrás conseguir otra Perfect View totalmente gratis pagando tan solo los gastos de envío. Disfruta de la mejor visión al volante con Perfect View.